El nombre de esta ciudad argentina Pero el planeta No le pone Los cachetes Porque es de día hija Fija, acércasele Charo A ver Charo, Charo Charo Prendelo Charito Prendesela No, que se lo prendas Para que escuche Charo Char beans Charo Este es un nene. Ay, Uma, vení. Uno que este es un nene. Uno que este es un nene. Uno que este es un nene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!